El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, este es el baile del perrito, qué bonito perrito, qué bonito baile. Oigan amigos, me han preguntado muchísimo por Tomasa últimamente, que por qué ya no ha salido en los videos, que por qué ya no ha venido a visitarnos en las mañanas, que por qué le pasó a la gatita, no le pasó nada, ella está súper bien, solo que estaba hibernando, ahora con estas lluvias, ella casi no ha querido salir de su castillo gatuno, tiene su castillito, tiene su rascador, donde ella tiene donde echarse, donde guardarse, y tiene unas casitas, tiene unos huecos ahí donde a ella le gusta mucho meterse y estar ahí, y ahí es donde ha estado, la Tomasa todos estos días, por qué no ha salido, no lo sé, ellas así son los gatitos, toman sus propias decisiones y son muy independientes. ¿Quieres salir Charly? Ahí voy. Muy bien, bien avisado Charly. ¿Ves el pipí? ¿Ves el pipí? ¿No está lloviendo? ¿Qué pasó Mati? ¿Qué dijiste Mati? ¿Qué fue lo que dijo la Mati? Andale, te livias el pipí. Sí estaba lloviendo un poquito, está mojado allá afuera, por eso la están dudando para salir. Oigan amigos, también quería comentarles, bueno, que la gatita está bien, Tomasa está muy bien, y quería comentarles que ayer otra vez Bellota tuvo un episodio raro, y pues no sé qué sea lo que tenga Bellota, qué es lo que le pase, pues de repente viene con la colita entre las patas, temblando, y luego se subió al sillón y como que se iba para un lado y como para otro, en realidad yo no sé qué le esté pasando a Bellota, sí estoy preocupado, incluso le mandé a hacer un ecocardio a Bellota porque estaba preocupado por lo que estaba sucediendo, que pensé que algo podía estar en su corazoncito mal, ya le subiré lo que dijo el doctor de su corazón, pero pues sí ayer tuvo otro episodio bien extraño, les digo, muy muy extraño, supongo que se le está bajando el azúcar o no sé, la verdad no sé, qué bonito te arrastras, qué bonito te arrastras moviendo la colita, ahorita está muy bien, pero ayer me puso un buen susto porque la vi de repente venir, estaba yo en la otra recámara, estaba viendo la tele, y de repente la veo venir con la cola entre las patas, temblando, yéndose para un lado y para otro, quién sabe qué le habrá pasado a la Bellota y qué esté pasando dentro de ella, y hace poquito también, hola, hace poquito también le hicimos resultados, exámenes de sangre, y ella está muy bien de su sangre, salió perfecta de todos sus exámenes, incluso es una de las pocas que salió perfecta de los exámenes de sangre, ya ven que le corrimos pruebas a todos por lo del gusano del corazón, pero quién sabe, quién sabe qué le estará pasando a Bellota, ahorita anda bien, anda de buen humor, ¿verdad Frijolito? Y Frijolito se ha vuelto muy apegado con nosotros, extra apegado, extra, extra apegado, ¿verdad Mati? ¿Y tú? ¿Cómo amaneciste tú? Yo amanecí muy bien papi, hasta doy la patita y saludo, ay qué bonita, qué preciosa, y tú Tilly, ¿cómo amaneciste chiquitita? Ay qué preciosa, a ver, ¿y el Charly? Ahí entraste Charly, yo pensé que te me habías quedado afuera, y bueno amigos, pues así la cosa, que todos tengan un excelente domingo, les deseamos lo mejor para hoy, necesito levantarme el Drupi, si no, ¿cómo le hago? Ven Miryota, ven Miryota, ¿vas a ir así pipí? Ay qué bonito, ven, ¿vas a ir así pipí? Ven Bella, ven, Bella, ven, Bella, y ahorita vamos a hacer pipí después, bueno, que todos tengan un excelente día, todos estamos bien, el día de hoy, todos los perritos, nada más te digo el episodio que tuvo la Villata anoche, estuvo extraño, pero, pues ahí está, ay, es que también, está lloviendo, ya si no salgo, qué bonita, y bueno, me voy a pasar con la manada, ahorita les muestro más, tengo más cosas que contarles, en los siguientes videos, bye.